Hola, muy buenas noches Vale, parece que se oye bastante bien A ver, hola La música es muy suave, no se aprecia ahora Vale Pues nada, vamos a darle a Nomad Sky Mi nombre es Harry Casas Y estamos una noche más en este turno de noche Con Nomad Sky, hashtag 17 En este vídeo, en esta saga de crítica a videojuegos Gracias por estar por ahí Si veis este vídeo en YouTube Recordad que es un resubido Los directos los hacemos en Twitch En el momento que hoy la GM ha estado streameando Voy a recolocar un poquito la cámara Me gusta más así a mí, vale Pues nada Vamos a ver, vamos a ver qué tal Y vamos a darle El último día Estábamos yendo hacia Hacia la zona de De la misión Y nos pillamos un portal Que nos llevó a Un sitio desconocido Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer hoy? No hago promo en Twitter Ya Estoy de redes hoy Bueno, hoy ha sido el día Del lanzamiento Ha sido el día Del lanzamiento Del sorteo Por los 5.000 Seguidores 5.000 followers En Instagram Y ha sido una locura He dado Ya 91 números Para el sorteo En unas 6 horas Y me han quedado Por así Por dar un montón de comentarios Pero al final digo Me voy a poner a jugar Si no, no juego Así que nada Esta pantalla de carga Me encanta Se hace un poquito larga Pero es preciosa Y con la locura En nuestro canal De YouTube Hoy hemos ganado 30 seguidores 30 suscriptores En YouTube Un poquito más de 30 Hoy Bah, que locura Estoy mirando Uf El vídeo de Mary Sigue subiendo Está ya el segundo Del top De los más visualizados Esta saga La verdad Es que la saga De No Man's No tiene mucha Muy buena recepción En YouTube Pero bueno Tampoco jugamos Solo para que nos veáis Jugamos Porque Bueno Yo juego Reme juega Y no juega Porque nos gusta Jugar Básicamente Y ya que jugamos Pues lo streameamos Y aprovechamos Bueno Voy a volver Al directo Por si me decís algo A ver No sé Que estaba haciendo Aquí ya Vamos a escanear Ahí tenemos Ruina antigua Fuera del planeta ¿Dónde está mi nave? Está del otro lado Vale Estoy quedándome tieso Contra esta toxicidad Uy Casi Entra chiqui Vale Esto supongo Que ya lo hice Pero no me acuerdo Vamos a mirar Como estamos Habíamos mejorado El arma Eso sí Me acuerdo Habíamos puesto Estas tres Es aquí Y tres Es aquí Ya Estas las teníamos Hace tiempo Ahora Ahora toca un poquito Bueno Pues ir pillando Más cosas De La mira esta De combate No tengo muy claro Para qué sirve Una mira De arma Con establecedor Retroceo Para precisión En el combate Bueno Aparte Aparte De eso Uff Tenemos unidades En la fragata Es que Los carreros Están fuera de rango Porque está Ultra lejos Esto es En la mochila Buah Un poco de todo Vamos a vender Vamos a aprovechar Para vender A ver Batería fuera Hueco para nada Esto fuera La batería fuera Además nos da un carajo Esto Ah no Son datos de Coordinadas de Contenedor No 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 Esto fuera Vale Y en la nave A ver Que tenemos Los dientes Bringue Teníamos aquí Más antimateria Bueno Vale Vale Tenemos espacio En la nave Veo Vamos a pasar Vamos a pasar Esto a la nave Y ya tenemos Ahora Cinco espacios Ahí Entonces también Mejoramos Aquí Nos dimos un hueco Más Aquí Esto Hay que recargarlo Algo de amonio Vale Este tipo Ya Hablamos Bien Pues nada Vamos a Vamos al lío No me acuerdo Que estábamos Haciendo Vamos a ver Como hemos pasado Todo fuera de alcance Para tener Para iniciar la misión Actual Y utilizar Estructuras Certa Más cercanas Genial Ahora es que Ahora estamos En el carajo La idea era Ir explorando Estos planetas De este sistema Que hemos llevado Aquí Ganar algo De pasta Edificios Conocidos Vámonos Para allá Estos Los habremos Escaneado No Genial La gata Vale Antes Hay que Ahí Y nada El principal No está Back Mi nave Está ahí ¿Y qué hay ahí? Qué locura Es esta Qué locura Es esta Ahí porque Me marca Mi nave Principal Si mi nave Está ahí A ver Qué nave Está ahí No No Es esta De nada Bueno Hemos marcado Un punto A ver Qué es lo que Tengo ahí Hay un edificio También desconocido De camino Teníamos otro Marcado Que Suspechosamente Ha desaparecido Bueno Sería este Es un puesto de comercio Vamos a descubrir Bien Está cayendo Ah pero está en cuenca Como estamos despacio Para esto Bien La neta No recuerdo Si era de estos Que me atacaban O no me atacaban Parece que no Y ahí Hay otro edificio Desconocido Vamos a marcarlo A ver Si no se desmarca Por arte de magia Mira Mira Esto es nueva Será cobalto Más cobalto Ammonio Mira Esto lo estoy utilizando Ahora Vamos a pide Vamos a cogerla La de amonio Para el venento Bueno Sí Veneno Creo que me ha dado Mucho amonio Pero bueno ¿Qué pasa Más coger ¿Tú qué Mira Mira Si Mira 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 Epa, ahí hay algo Qué bueno Toma plantica Vamos a ver cómo estábamos de descubrimientos en este planeta 5 de 10 Bueno, vamos a ver si nos dan algo 21 nanitos Estoy rica, chón Sulfurina, bueno Hay una piedra Tipo de piedra No es una piedra Es un hongo Cómo se mueve el planeta este, macho Es precioso el juego a nivel estético Vale, vamos a Lootear 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 Carajo Todo para nada Y me das una taga Venga Venga Sector conocido Pues nada, vamos Opa Muchos animales ahí diferentes Vamos a seguir explorando este planeta Vamos a ir al siguiente edificio desconocido Vámonos Proposor está tieso Pero vamos Aguantará A ver Profederal ¿Qué me vas a poner ahí? Pone algo bonito Una nave Uy, uy, uy Lo que me ha puesto Estamos con el rollo Que pierdo los Pierdo los sitios Es muy lejos No puede estar Para arriba Vamos a frenar Para abajo No, ahí no era Ahí Mira la diferencia Queda algo ahí Para pillar Vamos a bajar Nos vamos a esperar Unos segunditos Nos vamos a esperar Venga, venga, venga Venga, vamos Vamos Esto me han dado como un rango De De estos centígrados destruidos Ahora está a 50 Estamos ya en Nivel 6 Venga, vamos Vamos a esperar Venga Venga 4, 4, 3 Más suerte Debería tener No entiendo nada No entiendo nada A ver si lo quiero Marcar el punto En el mapa Yo soy bueno Yo soy bueno ¿Qué haces? Con lo Papillado Y me voy Para donde no está la nave ¿Dónde está mi nave? Y me pongo a escanear en medio El combate Claro que sí Ah, un 400.000 Vaya la cena Vale, vale Vale, vale 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 Vamos Este 9 de hidrógeno Me han dado Que Pobres Esto Para nada Esto Para nada Y esto Para nada Y esto A ver Sulfurina Veo que aquí está Ocupando esto Un espacio Y ya tengo En el exotraje Nitrógeno Diría Que tres cuartos De lo mismo Ay Me están atacando O algo Me voy A ver Encesio Pringue Cieno Puneo Oro Ay Yo creo que ahora sí Ahora sí Ya nos hemos librado De estos pringuis Vamos a ver No hay nada Por hacer Este planetito Aquí es lo que hemos carado Ahora sí Las bravas Se han dado platino Algo de platino He visto que me daban Ah, pues lo que teníamos aquí Me voy a subir un carajo En este planeta Me voy a subir un carajo En línea recta Me voy a subir un pelín Me voy a ir escaneando A ver si encontramos algo A ver si encontramos algo Ah, escaneando Visualmente Que nos vamos a ver Un carajo Pues nada cheguis No hay nada mucho Epa ¿Y por qué no me lo marcas? Es que son, eh Escaneando Y no Ahora sí, ¿no? Ahora Cabronazos Pues en la final Sí que hemos visto visual Por la tontería Por la tontería Por la tontería De Uy 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 Víctor Vamos a guardar Ahí Vamos a ver qué nos regalan A ver Oh, 10 nanites Esto para nada Y para mí un microprocesador Vamos a... Vamos al lío A ver qué hay aquí La clásica Esto está siempre en todos igual Un poco increíble esto Algo de nanites En la mesa Algo de navegación Una silla Vamos al otro lado Termina, a ver Para otro lado es para allá Y esta va, a ver Vamos a reparar Esto para la nave Y me das... ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pues no... Uh 33 nanites Está... High level Vaya bichos Son como vacas Vale Pues aquí no hay nada más Ah, sí, sí, sí Está todo el edificio aquel Vamos a ver Uf, estoy tieso, ¿eh? Soporte of the vitality Vamos a poner esto Ocupa espacio Que bueno Una torre de transmisión Para curarme Más datos de navegación Algo más de nanites Y lo consigo ahora Buah Manda nanites y nanites Y aquí últimamente la cago bastante Así que vamos a ver Si no la cagamos En el texto de transmisión Sugiere que hace mucho Una señal de socorro Quedó sin responder Se fue cien números Bien 99, 92, 86, 81 Vamos a ver De 99, 92 Son 7 Son 7 menos De 92 a 86 Son 4, 5, 6 De 86 a 81 son 5 Son 4 menos Y serían 77 La gana Bingo Y me dan Una localización De señal de emergencia Ahí al lado Si sale aquí al lado Está aquí A vista Vale Aquí no había No hay ningún tío No O no La localización Podría ir caminando Uff Donde nave Vamos a ir con la nave Vamos a ir con la nave El desconocido está justo al otro lado Pero Vamos a ir primero A esto que hemos descubierto Para no ir Para no ir Podría haber ido Está al lado ¿Eh? Uy va Hay una nave Una nave A ver A ver A ver A ver Es de las que me gustan Qué guapa Muy guapa Lo podemos hacer con la nave Qué guapa es esta nave Madre mía Vamos a hacer un screenshot ¿No? Guapísima A ver ¿Hay alguien? No hay nadie Tengo otra nave Hay un montón De luteo aquí Cofita Más datos Otra batería Aquí Que habrá Munición Solio Encima Veo aquí A ver A cuánto Aquí Uy ¿Qué me dices? Una nave Para mí Es clase C Está hecha polvo Uf Es una shit De nave Pero Vamos a ver Comparar Sí, hombre Debo estar al límite De naves No puedo cogerla Bueno Son 720.000 Pero Es muy guapa Cambiar de nave Al cambiar Al cambiar de nave Abandonas la actual Junto con su mercancía Que no Abandonando naves A esto está A esto hemos llegado Por suerte No es una nave pepina A ver si no Flipamos Ah Multigerramientas militares Que evidentemente Que hayan Desanterías El cuerpo desmembrado Y acelerado Mastodonte Probar una multigerramienta Desmontar multigerramienta Para salvar tecnología Que me han dado Nueva tecnología Cargado Con plasma Inestable Lanzador de proyectiles De gran calibre Dispara proyectiles De plasma Diseñados Para una excavación Rápida Del terreno Venga Descubierto algo más La maquinaria esta Esto para la nave Y No me han dado nada Estoy full Aquí Instalar tecnología Bueno Lanzador de plasma Y El cañón geológico Es que tengo Un montón de cosas Que instalar La creación de agujeros Mediante expresiones Puede dañar La materia orgánica Cercana No me interesa Quiero esto Ajá Eran nanites Y ahora las querías dar Uy va Corre Tendré que vender Una nave De las que tengo Ahí hacer chatarra Con ella Bueno A ver Que quería hacer yo Quería esto Enchufarlo Aquí Por ejemplo Y esto Ponerlo en la nave Que hay más Proyectiles Para el traje Estoy casi lleno De proyectiles 4300 Valores Desínfimo Genial Qué guapo El bicho este Teníamos Un punto Ahí Esta montañita Vamos a ver Ay que me la pego Frenando A ver Cargando Qué es lo que hay Pues no veo nada Una torre De comunicaciones Bueno Este habitualmente Nos da Otro punto Al que ir Estiramos un poquito Si hay algo nuevo Por esta zona Vamos a activar este cacharrazo Que nos Que nos dirá Que nos dirá Que hay un asentamiento Menor Muy bien Estoy yo pensando Yo podría construir Una No Baliza No Un Intensificador De señal Lo haremos luego Miraremos Si podemos Uy No tengo combustible No recuerdo Ni como era A ver Este combustible Era Puedo ponerle Uranio O Combustible De lanzamiento Vale Hacer combustible De lanzamiento Una placa Y de hidrógeno Pues Una placa Y ahora La gata Y ahora Para la nave Toma Y nos vamos Al asentamiento Menor Aquí está Justamente En un ratito Voy a ir escaneando Porque Habitualmente Estos tramos Largos Nos encontramos De todo Por la Mira 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 Uno Uno Ya Llegaremos Hoy No Mañana Y eso Parece Bueno Un pequeño Asentamiento De estos De dos De las dos Zonas Buenas Pasal Que esté Por ahí Mirando Un saludo Somos Dos Por aquí Toma Toma Y ahí Que hay Otro Difí Desconocido Increíble Paranave Un módulo De soporte Vital S Cuidado Instalar Instalar Drenaje De bla A ver Que me das 33 de panel solar Otro Otro cacharro Para acumularme espacio Aquí Vamos a mover La perita Esto me está tirando Una de amonio Ya flipas Ah yo estoy aquí Haciéndolo fuera Ya me de dentro Un mú listo Si Si Pana Topana Esto es para Esto es para Estuquí Várate Vamos a guardarlo Descubrimiento Nada Vamos a seguir Guisantes Especiabas Guisantes De jade Teníamos marcado Mira 10 Teníamos marcado Otro edificio Desconocido Ahí está No veo No veo nada No veo nada Va Es un puesto comercial De este Ultra cutre Con la bolita Y ya Ni eso No hay ni bolita Ah me vi Un tío Este cuerpo Se viejo Intruso Lleve De final La tradición Abandonar Yo No Esta ceremonia De muchas Especies No hay rastra de violencia En cambio Se mueve lenta Y si va encima Me empieza la carga Me da la impresión Que quiere Que le deje solo Pues Me las pido Este se va Se quiere morir Aquí A de nanites Batería Algo más De hlaxidado Para la nave Nos curamos Descubrimos La zona Y bueno Estoy desentrenado De hacer turno de noche Vale Ya voy a dar Asentamiento Menor Esto que es Saco Se puede Se puede Ser pesado Me las pido Prosigamos Scaneando Aceleramos Un pelín Aceleramos Un poquito Más En 16 minutos Llegamos Bueno Aproximadamente Llegaremos De aquí 20 minutos O más Depende de lo que nos Encontramos Por el camino ¿Por qué no Una marca? Entienden Por ahí Doble Mira No había descubierto Este luchasgo Mira Tune 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 Voy a ir hasta el fondo primero Más nanitas para el nene ¿Cómo estamos? Uy, 58 nanitas más 21.500, bien Creo que necesitaba 25.000 para mejorar mi nave Bueno, pues un poco de pringue Uy, el exotrag está full Esto para la nave, esto Esto para la nave Antimateria también Tenemos aquí tres He vuelto a hacer lo mismo Es una tontería de quedarme fuera Ordenando cosas Bueno Como se nota que hace tiempo que no muero Por toxicidad ni nada Vamos a ver si hay algo por aquí nuevo No, parece que hay algo nuevo Lo que sí que había es Ahí, ahí, ahí Eso es Guardar y trazar Eso es Guardamos y trazamos Y así entramos dentro El complejo Hay un tipo Hay un arma El arma no está mal A ver Cambiarme ahora de arma Creo que la mía Es un pepino Comparado con esta Pero Ufff Tiene muchos espacios Es parecida Pero aún tiene más espacios Tiene dos más Bueno Baja el alcance Y aumenta el daño Vamos que perdería Todos los bonificadores Que tengo ahora Y no estoy en este momento Así que No quiero Pero esta era guapa Ganites Mira Terminal de comercio Podemos vender cositas Como esto Uy Me equivoco A ver A ver A ver Estoy en el traje Vale Esto sí Podemos vender Los datos recuperados 300.000 de pastuki Y de la nave Diría que estamos Acumulándolo Todito Antimateria Vale Quería hacerlo De los datos De contenedor De expulsión A ver el tipo Este que me dice El ser vivo Deprimido Estudia la imagen De otro joven guerrero En su tableta El guerrero retratado Parece viril E impresionante Tiene tentáculos En la cara Que están Extendidos Parece rico Y buena cepa La vida es seductora Está buscando pareja Nene Necesita Alguien con quien Hablar de eso Aconsejar aceptación Aconsejar rechazo Aceptar Aceptar En nombre del ser vivo Aconsejar Aceptación Transmitiendo Un mensaje De aceptación Los altavoces De aceptación Reproducen música De orquesta El ser vivo Comparte parte De la dotación Que recibe Vaya Vaya cagarrota Bueno Vale O vale A ver si me venden Algo más bueno aquí Hemos hecho Este salto extraño Componentes Están todos recuperados Solo esto Pues nada A ver si yo quiero construir Esto Necesito Nanotubus Y placa Lo puedo hacer Todo yo Nanotubus Y placa Nos vamos a ir De paseo Chiquis A ver El ordenador Este yo lo puedo Doblar Mi nave Está Ahí Vamos a poner aquí En esta plataforma El cacharro este Y aquí Vamos a poner Descifrar datos Venga Ahí está Está en cuencazo 20 horas Bueno Me lo llevo A ver A ver Dónde está Ahí Dónde está Esto Opa Está para otro lado Opa Está ahí Dos horas Una hora Pfff Pasa que no Bien Parece que hemos llegado Vamos a dejar que cargue Porque hemos hecho El mega salto este Y ahora va a ir cargando Todas las texturas Y vamos a dejar Un poquito de tiempo Pim, 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 pim La última vez que morí Morí por culpa De un salto así Llegar súper rápido Y comerme una pared O algo Pero me la comí Entera Y morí Morí Contenedores de expulsión Suele ser una pequeña nave Muy pequeñita Creo que la estoy viendo Ya Dejar que cargue Porque no ha cargado La flora Y la jauna Cargalo Lo he aparcado Ancuincal Venga Pues medio bien Y la jauna Y la jauna Corre Vale, perfecto Tratoxígeno Cobalto ionizado Y una de antinventería Y Pam O ahí O ahí Vamos a pillarlo aquí que es la cara Genial Y ma pillamos esto Y va Está demasiado lejos Voy a desgrazar A ver la nave Aquí dentro Vale, vale He pesado Esto me sale aquí porque tengo como objetivo eso Vamos a quintar A ver, esto que era Uf Voy a dejarla tranquila ahora Corre 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 Venga Oye, pues muy bien Esto para nave Esto para nave Esto para nave Esto para nave Y me queda Si no me equivoco Me queda A ver La nave Leñe Me queda Un contenedor de expulsión Unos datos Utilizaremos el siguiente planeta A ver cómo estamos aquí 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 Show me the money Bien Hay que descubrir Hay que descubrir todo esto A ver ¿Dónde está Lo que íbamos? ¿Se ha perdido? No puedo creer Tío A ver Si lo teníamos Con rojo Me voy Me voy Me voy enfadado No puedo creer 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 Ahí hay luna y planeta. Vamos a mirar primero la luna. Voy a escanear. 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 Aerógeno. Oxígeno. Bueno, pues nada he hecho. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Huevo susurrante. Vamos a escanear. Vamos a escanear. Vamos a escanear. Se ha entrado ahí en último extremo. Vamos a escanear. Vamos a escanear. Vamos a escanear. No hay nada más. No hay nada más. Estamos acá. Hemos encontrado algo. Madre mía. Bueno, pues aquí Eso es todo, eso es todo, amigos Que no se diga que no lo hemos descubierto 22 más Vamos a ver Vamos a pillar Esto, que no nos da problema De pillarlo aquí Y nada Voy a pillar un poquito, ¿no? Uy Me está quedando el ojo, tonto, ¿eh? Me ha canchado Ahí nada más A ver, ¿esto de qué es? Metal oxidado Cobre Epa Y estos agujeracos La planta mega chunga Uy Me ha canchado No sé si no entramos algo por ahí Bueno, me parece que es como una cueva En estas cuevas En estas cuevas sí que vamos a encontrar cositas A ver Bien Bien Esto es de cobalto Tampoco te crees tú Que esto es la fiesta, ¿eh? Opa Me pega guay Planta Ven pa' aquí Florecita Vamos a ponerse Vamos a ponerse Más Vamos a ponerse Más Sch Pues esto es lo que hay A ver, mírame dónde está Vamos para allá Cobalto, cómo vamos De cobalto 1.600 Vamos a pillar algo, un poquito Ahora lo tenemos aquí Y no hay enemigos Un poquito de cobalto A ver, 25 No está mal Opa Cobalto Cobalto Mira, ahí va bien este cobalto Para abrir cositas En la atmósfera y casi vuelo Cuidado Está guapo, eh El universo Joder ¿Qué más hay? Es que mucho no hay en este En este Trozo de Vale, vamos a ir al planeta bueno Salí un poquito de la atmósfera que hay Que es pequeña Pero hay algo No estamos fuera Vino Blum, 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 blum Aquí sé dónde vengo Pero yo voy al planeta Que está Ahí Luras Cristal de escarcha, cobre, dióxita, frita, amantada Bueno Un planeta de estos de hielo Ahí hay algo Venga Guiado Uy, 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 uy Se me ha metido el cable Venga Otro planeta Planeta nuevo que explorar Menos 50 Bueno Planetas fríos Los tenemos fichados Mira Una piedra Bueno, aquí al menos hay plantas Un arbolito Otra piedra Una piedra diferente Una piedrecita de dióxita Uh, interesante, muy interesante Está todo lleno de piedra Maneras fríos Tiene mucha dióxita Que es lo que se utiliza Para la maquinaria Que te protege del frío Estos son diferentes También tiene dióxita Vale Oh, la ferita es sal Esos son te Oh, la ferita es sal este arbolaco me ha parecido ir uniendo gatito vamos a marcar esta zona muy explorada genial vamos a ver que nos ofrecen estas zonas para nada y nanites rando palabra sabiduría suspendido acabo de ganar cincuenta y nanites y aquí que hay mister conejo oye que estaba dando la vuelta antes de dormir tienes la pantalla en negro eh que tengo la pantalla en negro yo me estoy viendo bien chiqui voy a actualizar que putada ¿no? si está ahí aquí bueno al menos me lo estoy pasando bien lo que sí que me estaba dando lo que sí que me estaba dando que había muy poco muy bajo el bitrate pero aparte de eso voy a cerrar cositas velocidad de bits me va super mal no me está pillando nada el el twitch este vaya caraja que vaya tela gracias por comentarlo crack ah se me ha quedado pillado y no puedo ni contestarte ni ver los otros comentarios que habéis puesto pero bueno dejaré de jugar iba a dejar de jugar pronto ya últimamente está la red un poco un pelín saturada puede ser que sea por eso pero un pelín no lo veo petadísima ¿no? pues nada chiqui aprovechar una horita y cuarto directo en negro fantástico vamos a entrar aquí un poco igual que lo veáis esto es un montón de musho pistolica un tío un tipo aquí comercio galáctico datos de navegación pues sí parece ser que el directo yo me veía en mi portátil pero creo que que nada hay pues nada tengo cositas para vender como por ejemplo bueno merci por avisar porque yo ni a enterarme es raro porque yo me estaba mirando a mi mismo con el portátil ya te digo y no y me salía bastante me salía bien pero bueno ya sabemos como va eso a ver no los tengo aquí datos recuperados 150 mil más ahora tengo ya 95,2 millones pues sí parece ser que el directo ha petado me sale a mi king directo y la bolita dando vueltas no sale ni la cam vaya fiasco voy a recargar pues nada chiquis vamos a parar y voy a hacer un raid pero si no va no va así que prefiero cerrar a ver si ahora ahora me parece parece que ha cargado la pantalla mía ahora con este pájaro el guerrero es joven y parece aterrado la pantalla de su terminal está repleta de órdenes que le indican que se dirija a los páramos helados y a una campaña militar contra los centinelas a ver qué me va a hacer sus videos parecen sombreras sonidos de temor son el cuento está tan histérico que no parece consciente de que las cámaras de seguridad que nos rodean canta en todos los momentos coger mucha herramienta rechazar mucha herramienta rechazar vale para ti más reputación para mí pues nada chiquis vamos a este planeta a ver qué nos da registramos todo 34 nanitas está ahí bueno subiendo pues vamos a salir y vamos a guardar aquí que debería de haber el punto este de guardado raro no mira aquí hay un animalito si ahora me aparecen edificios a tutiplen a tutiplen pues nada a veces el director sale bien y a veces no pues lo vamos a ir dejando aquí no hacemos right no sé que no funcione un besazo chicos me va no 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 Gracias. Gracias.